La revista británica Time Out clasificó a Hoi An, antigua ciudad de la provincia central de Guang Nam, en el séptimo lugar de su lista de los 13 mejores lugares para viajar en julio, informó la Administración Nacional de Turismo de Vietnam. La publicación destacó julio como un mes ideal para los tratamundos que buscan aventuras a lo largo del país. Resentó también el atractivo de la costa central de Vietnam, con Hoi An, emergiendo como uno de los principales destinos de vacaciones para muchos. Destacó que la ciudad vietnamita cuenta con impresionantes playas con aguas cristalinas, arena blanca y suave y un clima soleado, una combinación que ha ganado elogios por parte de la prensa internacional. Más allá de sus paisajes naturales vírgenes, Hoi An también es conocida por sus calles antiguas, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las cuales cautivan a los visitantes con sus pintorescos edificios de paredes amarillas y techos de tejas marrones, completados con una gran cantidad de tiendas de souvenirs que contribuyen a la atmósfera vibrante. Los días 14 y 15 del mes lunar, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en el Festival de los Faroles, cada vez cientos de faroles flotando suavemente a lo largo del poético río Hoi, creando una vista fascinante.